Fuertes los aplausos, señoras y señores, la música, los éxitos, junto a Helen Álvarez, Alex Rivas e Incógnito, dos años, junto a ti. Quiero que me ayuden a cantar todas las mujeres. ¿Sí? Dímese. Ya no quiero así volver, solo tienes que saber que lo nuestro ha terminado. Si tu orgullo me has dejado, ¿qué más quieres tú de mí? Ya no quiero así volver, solo tienes que saber que lo nuestro ha terminado. Si tu orgullo me has dejado, ¿qué más quieres tú de mí? ¿Cuánto tiempo yo viví a tu lado y sin saber que mi amor no te soltaba? Si se ve que me engañaba, yo te digo lo de mí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Catamos todos! ¡Dice! El mejor 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 Y las palmas arriba El mejor 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 No me has dejado ¿Qué más viene sobre mí? ¡Dice! Es mejor Ni sufrir El amor no es así Tú sabrás Pero todo terminó Presionaste mi amor Es mejor olvidar Ya no quiero verte más Ni sufrir Ni llorar El amor no es así Tú sabrás Que te amé Como a nadie pude amar Pero todo terminó Presionaste mi amor ¡Dice! 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 Viendo es la cosa Punto com ¡Gracias! ¡Los aplausos! ¡Que se escuche! ¡Eso! Gracias por su presencia Helen Álvarez De Golforma Bienvenida Una noche En la cual tenemos Presente esa voz Privilegiada Felicidades y gracias Por ese gran corazón Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias Alex Veniendo a portarles Con un anito de arena Gracias Tanta fanaticada Eso es lo lindo Gracias Vamos a Vamos a pedir mi copita Por favor Vamos a brindar Con un vasito De cerveza ¡Qué lindo! Vamos a pedir la copa Vamos a brindar un poquito Gracias Por el grupo incógnito Por su segundo año Fuerte aplauso para ellos Por favor Por favor Gracias a Javier También por todo el detalle Vamos a pedir La copita Por favor En este momento Porque nuestra querida Helen Álvarez También Ese deseo tan especial ¿No? Qué lindo es poder compartir Entre artistas Felicidades Por brindarse también La mano Como se debe Y ahí precisamente Hace el brindis correspondiente Muy bien Todos con las copitas Por favor En la mano Por favor Arriba Arriba Salud Un poquito menos De monitar Por favor Y ya están todos Con las copitas En la mano Muy bien Sí Vamos a brindar Por incógnito Alex Rivas Le deseo muchos años más Esa trayectoria increíble Muchas felicidades Te admiro mucho Un fuerte aplauso Por favor Por incógnito Salud Hasta arriba 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 Al centro Salud Por favor Y adentro Salud Salud Que sean muchos años más Como siempre Salud Gonzalo Salud Gonzalo Vamos a invitar Por favor Querida Irina Por favor Vamos a invitarla Porque va a ser El reconocimiento Correspondiente Como se debe En esta jornada Importante En la cual Vamos compartiendo Querida Helen Por favor Este reconocimiento Que viene A nombre de esta Gran agrupación Helen Muchas gracias Aquí está Toda tu fanaticada Mil gracias Gracias por unirte A esta noble causa Te doy este reconocimiento En nombre de Alex De la agrupación Incógnito Y muchísimas gracias Muy agradecidos Gracias 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 Felicidades Muchas gracias Gracias lindo público Y gracias por el apoyo Siempre a todos nosotros Sin ustedes No somos nada Muchas gracias Gracias Helen No, alite Con forma La discoteca Santa la Diabla Se da cita Para brindarte Ese cariño Salud Cristian Verás Seguí nuevamente Helen Por favor Helen Primera vez En Santa la Diabla Espero no la última Esta es la casa De los artistas Las puertas están abiertas Muchas gracias Bienvenidas Muy amable Gracias Gracias a Cristian Verás Y fuertes los aplausos Señoras y señores Porque compartimos Con todos ustedes Y así estamos Gracias Un fuerte aplauso Por favor Para Santa la Diabla La discoteca Que está de moda Fuertes los aplausos Para ellos Para todos ellos Gracias Gracias Alex Gracias Helen Para su puesto Vamos a seguir Disfrutando De esta voz Espectacular Que tenemos presente Por la comida De un perrito Incógnito No lo olviden Su parte Ha sido muy importante La música Los éxitos Helen Álvarez Alex Rivas Incógnito En sus dos años Ahora si Recordando un grande Cantamos No puedo verte triste ¿Por qué me manda tu cariño de pena, mi dulce amor? Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se duela de angustia mi corazón Sobre un flexiblecito y tristeza No quiero que la duda te haga llorar Hemos llorado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si tú eres primero, eres mi promesa Sobre de tu casa ven y dejaré caer Todo el llanto que brote de mi tristeza Y que todo se entere de mi querer Si tú no eres primero, yo te prometo Describiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos Describiré con sangre, con tinta sangre de corazón Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba que suelen las palmas Y sonríe esa alegría Cuando la gente brinda Y el segundo aniversario Y la voz de tu casa ven y dejaré caer Y la voz de tu casa ven y dejaré caer Y la voz de tu casa ven y dejaré caer Todo el llanto que brote de mi tristeza Y que todo se entere de mi querer Si tú no eres primero, yo te prometo Describiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos Describiré con sangre, con tinta sangre de corazón Y la voz de tu casa ven y dejaré caer El juramento que une nuestro amor Espérame en el cielo corazón Pronto estaré contigo El juramento El juramento El juramento El juramento Yo quiero nunca más, jamás Llevar a los mundos El juramento El juramento El juramento Escribiré la historia, la historia triste De nuestro amor Soy Y sacanillo Viendoeslacosa.com ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gelen Alvarez! ¡El aplauso de todos ustedes, por favor! ¡Muchas más gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!